No te muevas de ahí y seguí disfrutando de Alma Tucumán en la siguiente nota. Jorge Decu, uno de los socios de la Argentina, es otro de los oradores invitado en esta noche de FACAP. Bueno Jorge, contanos cómo surgió esta invitación y cómo te impactó. Hola Sol, ¿cómo te va? Bueno, la invitación surge por Gerardo Huércho del Buró Coworking y bueno, me impactó un poquito porque digo, bueno, venir a contar un fracaso es un poco complicado y en medio de tanta gente, digamos, es un desafío, ¿sí? Entonces decimos, bueno, a ver, elegimos un fracaso que nos marcó nuestra historia y dijimos, bueno, vamos a contar, a ver que salga lo que sea. Tengo un amigo que dice que fracasar para fracasar hay que fracasar rápido, o sea, para poder volver a probar, ¿sí? O sea, es mejor fracasar rápido y estar bien de nuevo para volver a probar. Y el fracaso es parte de la vida. Tal cual, por ahí uno no está acostumbrado a contar el fracaso, pero en realidad es de donde uno suma la energía de nuevo y arranca. ¿Me podrías contar, aunque sea un adelanto chiquitito, de algún fracaso o algo corto que los haya marcado? Bueno, el fracaso que venimos a hablar esta noche es sobre nuestras primeras franquicias. Las franquicias estas, bueno, o sea, fueron muy intuitivas, decisiones muy emocionales, no estábamos preparados y, bueno, las tuvimos que cerrar. Fue un golpe duro para nosotros y aprendimos bastante de eso y lo tomamos como un impulso para formarnos en ese tema y hoy ser un negocio, digamos, ser un negocio que es fuerte en franquicias y va para ese rumbo. Otro de los oradores de esta noche es el tan conocido en Tucumán, Miguel Martín. Contanos cómo surge la invitación esta noche y cómo te llegó a vos. Sí, bueno, buenas noches a toda la querida audiencia, te diría el beo oficial Gordillo. No, la verdad que me llega a través de Gerardo Huertschow, que me convoca, me cuenta un poco de qué se trata. Yo le digo, sí, no tengo problema, pero me avisa en julio del año pasado y de ahí no podía por una cosa, por otra, por otra. Le digo, directamente vamos a marzo del 2015. Esto lo he dicho en septiembre, octubre del año pasado. Y justo hoy que vengo, estoy descompuesto del estómago. ¿Puedes creer? Tanto que me ha preparado. No le podía fallar, así que me vengo así como estoy. Y bueno, la verdad que a contar un fracaso. Tengo muchísimo fracaso, pero me ha dicho Gerardo Huertschow, me ha dicho elegí uno. Así que bueno, ha sido difícil elegir, pero yo creo que ha sido uno que como ha sido un punto de inflexión en mi carrera, en mi vida, para poder seguir avanzando. Por ahí esto, cuando te invitan y dicen, bueno, cuando no es un fracaso, capaz que lo lleva a uno a pensar qué es un fracaso. Y en tu caso, ¿qué te lleva a pensar qué es un fracaso? Yo creo que el fracaso para mí, más que una oportunidad, siempre es un impulso. Es como que yo lo... Yo sé que hay gente que se... Como que tiene poca tolerancia a las frustraciones, eso, y como que no puede volver, pero como yo era como que lo tenía naturalmente desde chico, el tema de cuando fracasaba en algo, directamente decía, bueno, otra vez será. Lo voy perdiendo con los años, ¿no? Es como que me duelen más los fracaso ahora que antes. Cuento cuando estaba yo en Buenos Aires, muerto de hambre, y me vengo acá a la URA en República de Tucumán. Nos empieza a ir muy bien, después con Mangine nos empieza a ir muy bien, y cuando me encargo de la producción de Mangine, yo, porque yo creía que podía hacer todo, actuar, tirar el centro, cabecear, todo. Entonces yo me dedico a hacer la producción, a vender la publicidad y a actuar en el programa, y ahí ganamos un Martín Fierro, pero mira vos lo que es, ganamos un Martín Fierro y no lo podemos sostener más porque estábamos poniendo plata de las actuaciones que hacíamos en el teatro. Y no era rentable el programa, ¿por qué? Porque tenía que haber un productor, tenía que haber un vendedor de publicidad, o por lo menos alguien que venda y produzca, y no yo que tenía que actuar, tenía que escribir los guiones, conjuntamente con carrera, actuar, producción, me terminé estresando y la verdad que ha sido un fracaso mi rol como productor. La verdad Martín, no te puedo dejar de pedir un chiste para la audiencia de Almato Cubana. Por supuesto, vos sabés que tengo una hija de 14 años, que viene el otro día y me dice, papá, vos no sabés que me he puesto de novia. ¿Con quién? Con un vago de 24. ¿Un vago de 24? Vos está loca, le digo. Sí, no, eres mecánico. ¿Cómo que mecánico? Sí, me habla el lenguaje mecánico. Dice que estoy cero kilómetros, lista para sentar. Le digo, yo le digo, ¿cómo te he dicho? Sí, que tengo un chasis divino, que tengo una carrocería impecable, que estoy cero kilómetros, lista para sentar. ¿Qué le digo, papá? Decirle que si usted quiere llegar, levanta el capó para medirte el aceite, que yo luego corto el caño capo. La verdad Miguel, muchísimas gracias, todos los éxitos para esta noche y desde ya te agradezco por ahí las ganas de venir y compartir, que no es tan fácil con todos nuestros fracasos y por ahí normalizarlo y ver que de eso se puede sacar algo. Muchas gracias y todos los éxitos para esta noche. No, muchas gracias a toda la gente que está viendo este programa y a la señorita. Muchas gracias. En el viaje 3 de esta semana nos trasladamos a España, más precisamente a Setenil de Las Bólegas, un lugar que no podés dejar de conocer. La singularidad y extrema belleza de su entremado urbano convierten a Setenil en uno de los principales destinos turísticos de la Sierra de Cádiz, en España. Las casas, uno bajo la roca y otra sobre esta o en su interior, imprimen diferentes niveles de alturas a las calles, configurando rincones especiales. En Setenil de Las Bólegas, distraerse, aprender, hacer ejercicio, disfrutar de la naturaleza, descansar o simplemente pasar un tiempo agradable en un entorno tranquilo son opciones al alcance de cualquier visitante, ya que Setenil posee una gran variedad de espacios naturales, zonas de olívar y montes de excepcional riqueza ecológica que se han sabido mantener respetando su entorno. Un lugar con historia y paisajes únicos que no podés dejar de conocer. ¡Bien, Samara! Terminamos el programa, esperamos que lo hayan disfrutado y nos volvemos a encontrar el próximo domingo por aquí, por Canal 12 de FDC y durante la semana en sus repeticiones. Si querés enterarte de diferentes novedades o quizás querés ver algunas notas que te perdiste lo podés hacer a través de nuestro canal Alma Tucumana TV en fe. Ahora sí, nos despedimos pero no sin antes agradecer al DJ del programa DJ Fabián Ibáñez por la música. Esta vez nos despedimos con uno de los temas que están sonando en esta temporada. ¡Suscríbete al canal!